Vamos ahora con una de las secciones estrellas del programa, el informe Botello. Hoy analizando a Paulita Perea, hoy protagonista en el femenino de esta semana. Después del río, sobre el campo, la lateral zurda del Betis es una fija. Siempre en esa parcela del campo lleva muchas temporadas ya defendiendo el carril zurdo del Real Betis-Balampié, carácter, garra y calidad. Así ve Botello a Paulita Perea. Muy bien, estamos en otra edición del informe Botello, del informe Botello Féminas. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en una jugadora que a mí personalmente me cautiva en cada encuentro. Porque reúne todo lo que necesita una lateral del fútbol moderno. Estamos hablando de Paulita, una jugadora que año tras año se gana la banda verde y blanca. Además es una futbolista que reúne sobre todo en su juego asociativo muchos de los conceptos más importantes. Personalmente la madurez que demuestra en cada encuentro se antoja fundamental en una zaga la verde y blanca. Que este año con la manera de jugar de Antonio Contreras necesita muchísima responsabilidad. Y ella lo asume, asume esa responsabilidad con mucha personalidad, con mucha valentía. Y además con un liderazgo que se demuestra en cada acción que va a embestir al rival. Siempre con mucha inteligencia, con muchísima seguridad en sí misma. Y al final haciendo gala tanto de un control exquisito como del pase entre líneas y del uno contra uno. Una futbolista que se atreve en cada fase del encuentro. Aquí la vemos ante el Valencia por ejemplo. Dominando muy bien los tiempos del juego. Sabiendo cuándo es necesario intentar el uno contra uno. Cuándo es necesario intentar ese pase entre líneas. Y sobre todo facilitándole a las compañeras el juego ofensivo cuando se incorpora al ataque. Porque es una lateral moderna. Una lateral de larguísimo recorrido. Que a la hora de volver en tareas defensivas es la primera en hacerlo por su costado. Además es muy polivalente. Puede jugar tanto en la izquierda como en la derecha filtrando pases cuando las puntas verdes y blancas caen a los costados. Además cada vez que pisa área contraria es una jugadora que levanta mucho la cabeza. Y eso al final le permite tener esa visión periférica. Incluso una capacidad creativa en metros finales. Que para el fútbol verde y blanco se atoja fundamental. Capacidad organizativa desde la banda izquierda. Manejo de los tiempos a la hora de intentar el uno contra uno. Manejo además de los ritmos para cambiar esa velocidad cuando recibe tanto en izquierda como en derecha. Y después una futbolista muy inteligente. Y eso siempre dentro de una intensidad y de una agresividad en cada acción defensiva como ofensiva. Que le permite tener una elegancia futbolística fuera de todas dudas. Sinceramente me parece que el Betis tiene en Paulita un baluarte para los próximos años. De presente por supuesto. Pero en los próximos años vamos a tener una futbolista capaz de adaptarse a diversas posiciones. Muy polivalente. Y sobre todo que en cada encuentro da absolutamente todo lo que tiene.